Hola, soy Juan David Aristizábal. Muchísimas gracias por hacer parte de esta comunidad. Hoy estoy con José Manuel Restrepo, Ministro de Comercio de Colombia. José Manuel, muchísimas gracias. Una de las preguntas que varios se hacen es, ¿cuál es el tipo de profesional? ¿Cuáles son esas habilidades que están requiriendo hoy las compañías y las empresas que están creándose en Colombia? Yo creo que el mundo de hoy necesita un talento distinto. Y para mí la mejor respuesta de ese talento distinto es la primera afirmación de Louise Richardson. Ella es la primera mujer rectora de una universidad tan antigua y tradicional como la Universidad de Oxford, en el Reino Unido. Una universidad que ha formado generaciones muy exitosas y muy sobresalientes y grandes personas. Y a ella le preguntaron cuando llegó a ser por primera vez, primera mujer rectora de Oxford, ¿qué pretendes tú con tu plan como rectora de Oxford? Ella dijo, yo quisiera jóvenes que piensen críticamente, yo quisiera jóvenes que actúen éticamente, yo quisiera jóvenes que se hagan las preguntas que se deben hacer. Creo que a ella se le olvidó otra partecita, esa la agrego yo, no a ella. Yo quisiera jóvenes que actúen empáticamente, jóvenes que piensen críticamente. Evidentemente son jóvenes que tienen la capacidad de frente a una problemática, reflexionar sobre ella. No significa criticar, significa analizar un planteamiento, ser capaces de argumentarlo, de fortalecerlo, de controvertirlo, de apoyarlo, pero con argumentos. Y para eso claro que se necesitan habilidades, se necesitan habilidades desde lo digital, se necesitan habilidades de razonamiento, se necesitan habilidades de conocimiento, se necesitan habilidades técnicas. Luego, yo creo que el mundo empresarial de hoy, mucho de esto lo requiere. No es solamente una persona que sepa de internet, porque si ustedes quieren trascender con su talento, pues tienen que tener la capacidad, como lo decía antes, de pensar críticamente. Y eso significa ir mucho más allá de esa formación desde lo digital. Y aún si yo estoy en una formación técnica o tecnológica, también puedo pensar críticamente. Y cuando tengo el talento, lo puedo hacer, sin duda alguna. Lo único que necesito es que me desarrollen ese talento. El segundo componente es una solicitud a gritos del sector empresarial. Yo necesito jóvenes que actúen éticamente. Hay veces me importa más que actúen éticamente a que piensen críticamente. Y qué difícil es encontrar personas que piensen de esa manera, que sean capaces de discernir si con una acción, con una decisión, se está contribuyendo al bien común o no. Es tan difícil que uno hoy se encuentra aún en escenarios, por ejemplo, gremiales o empresariales, personas para quienes solamente importa el bien en particular y no el bien común. Ricardo Reich tal vez hablaba de la construcción de los analistas simbólicos. Yo creo que se necesitan muchos analistas simbólicos que son aquellos que tienen la capacidad de hacerse las preguntas. De hacerse las preguntas sobre un problema y de intentar buscar una respuesta a través del conocimiento, a través del colega. Y cuando lleguen a una organización, no simplemente recojan lo que les dicen. Porque ustedes van a tener que hacerse la pregunta. Y yo creo que si se hacen la pregunta, encuentran respuestas y llegan lejos en ese propósito de trabajar en una organización. Yo le agrego ser empáticos, porque para mí ser empático significa, por ejemplo, ser solidario. Comprender a los demás, comprender a mi cliente, si estoy en una empresa. Comprender a mi colega, comprender a mi subordinado, comprender a mi jefe también. Tener esa actitud empática con la sociedad, con sus preocupaciones, con la pobreza, con la marginalidad, con el desempleo, con la riqueza, con la indiferencia. Ser empático significa entender al otro, no quedarse en la orilla del puente, sino ser capaz de transitar por lo menos a la mitad del puente y descubrir que allí hay puntos de encuentro en la diferencia. Puede que yo no tenga todos mis planteamientos iguales que los de Alejandro Acosta, pero podemos ser capaces de encontrarnos aún en la diferencia y eventualmente entender que aún en esa diferencia es posible construir puntos. De pronto no en ese tema, sino en otros. Pero por lo menos en ese tema en que nos diferenciamos, respetarnos y entendernos como seres humanos y respetarnos y entendernos como que tenemos posiciones divergentes, pero que al final los dos los tenemos por un genuino preocupación que de pronto cada uno tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón de lograr ese bien común y no un bien particular. ¿Cómo popularizar la conciencia colectiva para que todos trabajemos en esa teoría de sumar y sumar esfuerzos por el país? Algún otro profesor alguna vez me enseñó que el verdadero líder, el que tiene talento, lo desarrolla, lo ejecuta y es exitoso en ello, tiene la capacidad de hacer atractiva la virtud. Yo creo que el propósito de buscar el bien común por encima del bien particular al final es una virtud. Y es una virtud que tenemos que ser capaces de hacerla atractiva. Parte del uso del buen talento, parte de la conspiración por servir a los demás y por trascender, necesita de un esfuerzo gigantesco de cada uno de ustedes y como equipo también para ser atractiva a esa virtud. Y yo creo que eso supone un esfuerzo gigantesco de entender que lo que estamos haciendo tiene un propósito de un impacto. Ayer algún tuit con el que me encontré me sorprendió. Me sorprendió porque señalaba que los servidores públicos, los funcionarios internacionales y los académicos no habían entendido, así lo decía el tuit, no habían entendido que están allí porque hay unas empresas que les producen los ingresos. Insinuando además directamente que eran esos personajes, los académicos, los funcionarios públicos y los funcionarios internacionales improductivos. Y yo me ponía a pensar, bueno, yo a lo largo de mi vida he sido académico, he tenido más de 2.500 jóvenes a quienes he formado. Para mí no es ser improductivo. Es más, yo no hago parte de la clase estéril, como decían los fisiócratas, siendo académico ni profesor. Yo hago parte de una clase muy productiva, que me ha generado enorme satisfacción, que me ha generado enorme esperanza también, que me ha generado además desafíos gigantes y que me ha enseñado, porque yo de cada alumno aprendo muchísimo, así como en espacios como este. Entonces, yo creo que necesitamos demostrarle al mundo que ese propósito de bien común, que no se reflejaba en ese tuit, porque terminaba siendo muy bien particular y no bien común, ese bien común es una virtud y es una virtud a partir de la cual las sociedades se transforman. Porque cuando el egoísmo es la fuente de inspiración de una sociedad, claramente se generan complicaciones en el mediano y largo plazo. Entonces, tenemos que ser capaces de mostrar, y la mejor manera de mostrarlo, no es enseñándolo solamente, sino por la vía del ejemplo. Alguien decía que el ejemplo no es la mejor forma de enseñar o de aprender, es la única. Y si ustedes no expresan con su ejemplo que el propósito colectivo es más importante que cualquier otra cosa, pues nadie les va a creer, porque son incoherentes. Y yo creo que ahí es donde aparece esa coherencia también de entender que lo que decimos refleja lo que pensamos, lo que decimos y pensamos se refleja en nuestro actuar, y nuestro actuar, nuestro pensamiento, nuestras palabras, nos conducen a construir virtudes. Así se construyen las virtudes, y esta en el fondo es una virtud con coherencia. ¿Cómo hacemos para que las colombianas y los colombianos cambiemos de chip? Sí, yo creo que el chip tiene que cambiar casi que desde que estemos en kindergarten, incluso desde nuestra familia. Y creo que hay que empezar a irradiarlo como una arena en el desierto, posiblemente, pero una arena que cuando se suma con otra y se suma con otra, se hace más potente. Y como lo decía antes, por la vía del ejemplo, eso es posible. Y el cambio de chip tiene que ser para demostrar que con mucha frecuencia, pues, nos muestran casos exitosos. En la prensa, en un medio de comunicación, en un libro. Y yo personalmente creo que nosotros tenemos que ser capaces de empezar a irradiar en esos mismos y otros espacios, en las redes sociales ahora tan importantes, en los medios, en nuestro escenario natural, universidad o colegio. En nuestro escenario natural del trabajo, empezar a irradiar y a mostrar que vale la pena apostarse por la trascendencia. Que vale la pena apostarse por construir virtudes. Y que lo otro eventualmente llegará por añadidura. Yo no estoy diciendo, Jefferson, que el éxito no llega por añadidura. Puede que sí, puede que no. Probablemente sí, pero es un, llamémoslo premio seco si se quiere, o es un aditivo a lo esencial, que es trascender. Y la gente lo reconoce. Y se van a dar cuenta que si lo aplican, la gente se los va a decir. Usted es distinto, Jefferson, o actúa distinto a los demás. Cuando les digan eso, yo creo que estamos actuando adecuadamente. Alguien decía que en nuestra sociedad, nosotros estamos formando seres intercambiables. Que piensan lo mismo, dicen lo mismo, oyen la misma música, comen lo mismo. Siempre están con las mismas personas. Leen lo mismo. Yo creo que necesitamos ser distintos. No por rabia, ni por llevar la contraria. Sino porque no es conveniente que una sociedad sea intercambiable. Hemos caído eventualmente en un pensamiento único u homogéneo. Y yo personalmente creo que las sociedades se construyen en la heterogeneidad. Y lo difícil es que en esa heterogeneidad, al final nos deben reunir algo. Y ese algo puede ser el sentido de trascendencia. Yo insisto, yo con algunos de ustedes podemos tener diferencias en muchos temas. Pero al final yo incluso con los distintos, me pongo a cuenta en el sentido de trascendencia. Yo incluso como rector, por ejemplo, en la Universidad del Rosario, yo tenía diferencias con muchos profesores. Pero al final nos poníamos de acuerdo porque el propósito superior era este. Y caminábamos en la misma dirección. Combinadas distintas. Y respetuosas el uno del otro. Yo personalmente creo que ese es el camino a ese cambio de chip. Y esto hay que formarlo, como ya lo dije, desde chiquitos, desde kinder. Y hay que enseñarle a nuestros hijos ese cambio de chip. Yo le enseño. Yo tengo tres hijos, dos hijos y una niña. Y son muy distintos, afortunadamente. La niña es la que más sufre con el colegio. Porque le cuesta más trabajo. Y es normal. En algunos casos pasa eso. Pero yo le he enseñado que ella es una luchadora. Y que vale más la capacidad de lucha que cualquier otra cosa. Y le reconozco su capacidad de lucha. Y curiosamente en la última entrega de notas, tuvo mejores notas que los dos mayores que son absolutamente siempre buenas notas. Y le dije, ves como la capacidad de lucha te ha hecho demostrar de lo que tú tienes por dentro. Y ella se siente muy orgullosa cuando yo le digo que yo me siento muy orgullosa de ella por su capacidad de lucha. No porque sepa más matemáticas o menos matemáticas. Por su capacidad de lucha. Y la demuestra. Y yo creo que ese tiene que ser nuestro propósito. Por eso digo desde niños. ¿Cuál es el tipo de empresaria o empresario que necesitamos hoy en Colombia? Las empresas están buscando un equilibrio entre lo soft y lo hard. Lo hard, claro, son los conocimientos. ¿Qué tanto ustedes son capaces de insertar a esas compañías en temas 4.0? Inteligencia artificial, internet de las cosas, blockchain. ¿Qué tanto son ustedes capaces de lograr que esas empresas sean más competitivas y productivas? Que produzcan más y mejor. ¿Qué tan capaces son ustedes de desarrollar habilidades gerenciales que permitan que la empresa sea sostenible y trascienda en el tiempo? ¿Qué tan capaces son ustedes de copar mercados internacionales y generar nuevos ingresos? ¿Qué tan capaces son ustedes de encadenarse bien con la cadena de proveeduría arriba o abajo de una organización? ¿Qué tan capaces son ustedes de proyectar una empresa sostenible en triple cuenta? ¿Qué tan capaces son ustedes, naturalmente, de generar utilidades? ¿Qué tan capaces son ustedes de fortalecer el equipo humano y jugar con él? Y ser un líder no que empuje, tampoco que jale, sino que vaya al lado, al lado del equipo. Todo eso hace parte de esa competencia, quizá hard, de conocimientos. Luego esperan que ustedes desarrollen esos conocimientos. Pero creo que las empresas también buscan soft. Buscan personas éticas. Buscan personas con sentido humano, humildes. Buscan personas que trasciendan. Buscan personas que hagan las preguntas, que argumenten. Que también sean capaces de proponer, de tener visión. Que se anticipen al futuro. Y eso son competencias soft. Que no se aprenden en un libro. Nadie es visionario porque está en un libro. Si no es visionario porque es culto, porque lee. Porque descubre nuevas cosas. Que no tengan nada que ver con la organización, de pronto. Lean biografías, por ejemplo. A mí me parece que son muy valiosas para uno mirar hacia el futuro. Porque viendo el pasado, vengo el futuro también. Luego, el equilibrio entre los soft y los hard es quizá lo más importante. Muchas empresas privilegian el soft sobre el hard. Y una vez les digo. Luego, cuiden más bien de pronto ese soft y no solo el hard. Con mucha frecuencia nos concentramos demasiado en el hard. Entonces, tenemos títulos. Y no estoy descalificando los títulos. Yo he tenido la fortuna de formarme en todos los niveles de formación. Desde el pregrado hasta el doctorado. Y no los descalifico de ninguna manera. Si no, preocúpense más por esos otros elementos. Por su inteligencia social. Por ser capaces de entender al otro. Por ser empático. Eso hay veces las empresas lo privilegian sobre un título. José Manuel, muchísimas gracias por este espacio. Y a todas las personas que están en esta comunidad. Las invito y los invito a que opinen. Y nos comenten cuál debería ser nuestro siguiente invitado. ¡Gracias!